¿Es usted emprendedor? ¿Tiene algún negocio propio y actualmente reside en alguna zona rural de Costa Rica? Entonces preste mucha atención porque usted podría haberse beneficiado con la iniciativa denominada CREASE. CREASE es un proyecto sobre el que venimos trabajando ya hace algunos años. Hemos tenido mucho interés de apoyar de alguna manera a las regiones, a la ruralidad en el país. Y por el enfoque que tiene auge de emprendimiento dinámico, es decir, apoyar a emprendimientos que tienen algo novedoso y que por lo tanto tienen una capacidad de crecer más rápidamente. La idea es que los emprendimientos puedan crear consorcios para ofrecer sus productos y servicios. Esto se realizará en dos etapas. Tenemos una etapa de prototipado del consorcio, donde vamos a construir que se pueda cumplir con todo eso y ya después otra etapa de puesta en marcha del consorcio. A los emprendimientos se les otorgarán fondos no reembolsables, talleres y asesorías para asegurar el correcto funcionamiento de las alianzas entre emprendedores, microempresas, pymes y productores agropecuarios. Pueden participar pequeñas y medianas empresas que estén en los territorios de los sectores turismo, alimentos, cosméticos, diseño, artesanía, que es lo que nos encontramos más en las regiones. Nosotros durante tres años hemos llevado a cabo un concurso con apoyo de la Fundación Citi para microemprendimientos y eso es lo que hemos identificado que predomina en las regiones. En la etapa inicial de prototipado se estará designando 3.7 millones de colones para las propuestas de consorcios y en la etapa posterior 22 millones de colones para la puesta en marcha del consorcio. Para inscribirse puede visitar la página web del proyecto. Hay tiempo hasta el 3 de julio. Este proyecto es posible gracias a la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la UCR, al Sistema de Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Economía y Comercio y el Ministerio de Cultura y Juventud.